El jefe de estación del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Managua, Raúl Ramos, brindó recomendaciones a la población e instó a seguir los planes dado a conocer por las autoridades. En las comunidades sabemos que uno de los factores más vulnerables son los deslaves, debido a los desfales de los bosques y gente que está habitando sobre ellos. Tener en cuenta que ya un tiempo de agua, un tiempo de lluvia prolongada, deben de tener en cuenta que las autoridades como tal van a darle a recomendar que deben de salir a los lugares, deben de evacuar, entonces no esperar a que las autoridades les digan que salga, sino que hacerse una evacuación inicialmente, eso en la parte rural. En la parte urbana sabemos que las ciudades como tal siempre tenemos el problema de los manjoles llenos de basura o los cauces, por ende el agua sobrepasa los niveles. Debemos de mantener limpio todo lo que son las canaletas, los desagües que tenemos en la vivienda, los árboles por lo menos ponerle a, darles unas cortaditas, no botarlos directamente, sino podarlos. Por cualquier, pues, de tanta agua que puede caer sobre las raíces, pues eso puede caer sobre la vivienda. Siempre el tener en cuenta el cuido de los tendidos de alta tensión, por cualquier rayo que tengamos en esa zona. Sí, recomendable, pues, incluso el cuido de los niños, sobre todo, que son vulnerables, porque hay muchos niños de que el aumento del agua, la lluvia, pues ellos tienden a ponerse a jugar con eso, entonces deben tener en cuenta que no deben de permitir eso, porque ya han pasado gracias en años anteriores con eso. Ramos dio a conocer los puntos vulnerables de la capital y que ya cuentan con un plan a ejecutar. Bueno, vemos los barrios costeros, zonas de Cahualinca, las torres, hablamos aquí del lado del barco central, donde tenemos algunas casas ahí que, pues, gran cantidad de agua que hay sobre ese lugar, pues, sabemos que es una tierra que no es firme, y entonces eso puede ayudar a un deslave y las casitas se pueden ir al cauce, ¿no? Muchas casas, pues, en las zonas de los cauce que dan problemas, en el caso del barrio como el Edén, y entre otros ahí, pues, que ya están identificados. Noticias 12, Darling, T.I.S.